el puesto de segundo clasificado en el terreno del análisis de valores. En un terreno en el que buena parte de las teorías parecen insensateces, pocas semanas o meses después de su publicación, los principios de Ben han conservado su firmeza y sensatez, y su valor frecuentemente ha aumentado, y se ha podido comprender mejor tras las tormentas financieras que han echado por tierra otras estructuras intelectuales más endebles. Su consejo de sensatez aportó incesantes recompensas a sus seguidores, incluso a aquellos que contaban con capacidades naturales inferiores a las de los profesionales mejor dotados que fracasaron al seguir a quienes abogaban por la brillantez o la moda. Un aspecto muy destacable del dominio ejercido por Ben en su terreno profesional fue que consiguió ejercer dicho dominio sin por ello tener que reducir su campo de actividad intelectual, ni concentrar todo su esfuerzo en un único objetivo. Al contrario, su dominio fue más bien un producto secundario de un intelecto cuya amplitud prácticamente escapaba a cualquier intento de definición. Indiscutiblemente, nunca he conocido a ninguna persona que tuviese una mente de semejante calibre. Memoria prácticamente absoluta, fascinación incesante por el nuevo conocimiento y una asombrosa capacidad para reformular ese nuevo conocimiento de una manera que permitiese aplicarlo a problemas aparentemente inconexos. Esos son los rasgos que hacían que entrar en contacto con su pensamiento en cualquier terreno fuese una delicia. No obstante, su tercer imperativo, la generosidad, fue el terreno en el que tuvo más éxito que ningún otro. Para mí, Ben era mi profesor, mi empresario y mi amigo. En cada una de esas facetas, al igual que con todos sus estudiantes, empleados y amigos, hizo gala de una generosidad absoluta, sin fin, sin llevarla a cuenta, en el terreno de las ideas, el tiempo y el espíritu. Cuando hacía falta claridad de pensamiento, no había mejor sitio al que acudir. Cuando se necesitaba asesoramiento o una palabra de ánimo, Ben siempre estaba allí. Walter Liebman habló en una ocasión de los hombres que plantan árboles, bajo los cuales se sientan otros hombres. Ben Graham era uno de esos hombres. Reimpresión de Financial Analyst Journal, noviembre a diciembre de 1976. Una nota antes de comenzar. No olvide descargar el PDF complementario que adjuntó su proveedor de audiolibros. La edición de tapadura contiene tablas, figuras y gráficas que son útiles y se mencionarán durante todo el audio. Una nota sobre Benjamin Graham por Jason Swai ¿Quién era Benjamin Graham? ¿Y por qué debería usted prestar atención a lo que dijo? Graham no solo fue uno de los mejores inversores que han existido jamás. También fue el mejor pensador práctico sobre inversiones de toda la historia. Antes de Graham, los gestores de patrimonio se comportaban de una forma muy similar a la de los gremios medievales, guiados básicamente por la superstición, las suposiciones y por rituales incomprensibles. La obra de Graham, Security Analysis, fue el libro de texto que transformó este círculo enmohecido en una profesión moderna. Escrito en colaboración con David Dodd y publicado por primera vez en 1934. Por su parte, El Inversor Inteligente fue el primer libro en el que se describió para los inversores individuales el marco emocional y las herramientas analíticas esenciales para el éxito financiero. Sigue siendo, individualmente considerado, el mejor libro sobre inversión que se ha escrito para el público general. El Inversor Inteligente fue el primer libro que leí cuando empecé a trabajar para la revista Forbes como aprendiz de reportero en 1987. Y me sorprendió la certeza con la que Graham afirmaba que antes o después todos los periodos alcistas de mercado acaban de mala manera. En octubre de aquel año, las acciones estadounidenses sufrieron su peor crisis en una sola jornada de la historia. Y me enganché a las teorías de Graham. Hoy en día, después del periodo exuberantemente alcista de finales de 1999 y de la brutal recesión que comenzó a principios de 2000, las afirmaciones...